Jalea Penetre. Después de lavar tu cabello con el Shampoo Hair Plus, aplica la jalea en todo el cabello, colócate un gorro plástico y deja que actúe durante 10 minutos aplicando calor con el secador. A continuación, retírala con abundante agua y lávate como de costumbre. Hace el equipo perfecto con mascarilla ajo y coco, aceite de argán, mascarilla nutritiva. Gracias por ver el video.